ñam 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 Hola a todos, ¿cómo les va? Hola Muchos se preguntarán donde concha estamos, y Carlos les va a decir El templo, no El templo perdido El templo azul, como quieran llamarle En el video pasado se buggeó, si y lo llevó a una basura Ya yo me llevo este cofre, llevo este dolor Si, solarium ore Yo creo que era un solarium Alguna vez, y broncear mi Blanca piel. Llevémonos los cofres Está re lindo. Llevémonos Llevémonos todo Se hace con la Madera de... LOL ¿Y ahora qué? No tengo idea ¿Tú tenías solarium? Si Solarium ore ¿Qué hago con él? Kunai Eh, perdónalo Ok, toma ¿Y para qué es el templo entonces? ¿A dónde lo lleva? ¿Qué hace? No tengo idea Tengo entendido que lo importante es esta cosa Esto es medio Si te fijas Cuando ponen el mouse encima te ves una barra Si Y eso es solarium Esa barra es solarium ¿Entonces se activaban solarium? Supongo ¿Pero qué se activa? No tengo idea A la casa A la casa Debió haber llevado el solarium God damn it Pinche Carlos, yo quería ir donde ti Vamos a ver que es caminando de nuevo ¿Pero qué quería ir a hacer? Quería ir al solarium ¿Cómo se hace? Uh 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 Solarium Estaría el solarium Vamos a ver qué se hace con esta cosa Ok, yo te sigo Ah, por si acaso me hice la ala de mariposa Y tengo la Terra Blade que le hice en mi mundo también Es una basura si, prefiero el martillo del... Del Paladin Es la mejor arma melee La que más saca según yo Hasta el momento Y eso Sería un dato interesante Y... Como les sabía en la vida niños El otro día le di un comentario de que De que pensaban que éramos... De que F y Carlos pensaban que éramos niños Una cuestión así Y la verdad si Lo pensamos Si ¿Es verdad? ¿Admite? Supongo ¿La gran mayoría? ¿La vasta mayoría? También, por eso trato de no agravatear tanto Que yo generalmente agravateo el triple de lo que agravateo en los vídeos Y Carlos es testigo De que yo soy muchoa más grosero En persona Grosero Tengo elementos Grosero No tengo idea que se hace con estas cosas Dame, 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 dame Dame, dame flexibility, no me puede ver Skybird elemental Pero necesitamos Dame, dame, dame Ya, vamos al templo Almas de tortura Almas de tortura, ah sí Tenemos que matar algo Solo sé eso Really? Ya sé de noche el tiro Noche, 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 listo Oh, es de noche Váyanse, somos inmunes De noche Esta cosa es útil Yep Ya, anda a la dungeon para teleportarme Donde te Hiciste la barra de solarium, ¿no es cierto? Según se hacen Shit, ¿Rally? Yarly A ver ¿Ahora sabes? No ¿Y ahora? Me quemo Las cosas que te da el golem ¿Qué? Las cosas que te da el golem las necesito Para probar Creo que Oh, yo tengo eso Mira, mira, mira Había mucho en un cofre Perfecto ¿Dónde quedaron la otra? ¿Qué otra? No sé Aquí tenía No Qué puta idea ¿Dónde quedaron? Pero acá no lo hacen las cuestiones Con lo que la divide Ya, bueno, ya, bueno Intenta, 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 intenta Sí, solarium rust Usado en el ¿Qué es Shrine? Shrine es brillo Templo, perdón Templo Shrine Altar, en verdad El altar de solarium Necesitamos una Una célula del lizard Tengo una Ya, ya, ya Oh, perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué más? No sé dónde Espera Yo también tenía Ah, se usan en el Ah, no, verdad Aquí un poco más Ya, sí, sí Se crestean aquí En una Claro La uso aquí en el Caleta Ah Noice Tu mundo ha sido bendecido Con solarium ¿Y eso cómo lo hacemos? Ah, pero déjame, déjame ir donde ti Que no veo nada Hola Oh, es hermoso aquí Ah, no, bueno, no pasa nada ¿Volvamos a la casa? ¿Queréis engañar, pelotudo? Y ¿Y se bendijo con mucho solarium? A ver, viajamos por esta cosa A ver si hay algo No tengo idea ¿Cómo lo sacamos? ¿Se puede sacar con la picota que tenemos? Ojalá Si no, va a ser el nuevo mineral Insacable de la insacabilidad Sí ¿De qué color es solarium? Asumo que amarillo Sí, también asumo que amarillo ¿Pero cómo lo vamos a distinguir del oro? Tendré una textura distinta A ver Creo que eso es oro Grumoso 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 Ah, está la casa que le hiciste a la direada Es re linda No, en verdad Una casa re Como simple Oh, creo que Ya, por aquí La media agua, le dijiste Sí, la media agua Sí Hicimos varias cosas entre Yep Entre 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 capítulo y capítulo Yep Pero no tan importante Si por eso Para empezar Para empezar Esta cosa Son objetos menores Ah Que no influyen tanto dentro de la historia del juego Bueno, tengo la armadura de espectro Sí, esa la hice yo en mi mundo y se la traje a Carlos porque soy una buena persona Hicimos el espejo para los teams Sí, también Hicimos las armaduras de tortuga para hacernos después la mejor armadura Tampoco bugueado ¿No saben cuánto nos demoramos en sacar las putas caparazones? Yo cacho que como unos 40 minutos en sacar los tres que nos faltaban Más o menos Más o menos Oh, fue una puta travesía Y ahora nos faltan las cosas de Las qué? Las cosas de Shroomita Para hacer la armadura de Ancien No recuerdo cómo se llamaba ¿Dónde está el solarium? Ah, la verdad es que estamos buscando el solarium No veo nada ¿Será este? No F*** ¿Será este? ¿Qué es eso? ¿O este es el helstone? Sí, el helstone Ok Demet ¿Es para unir acá o es para unir en otra parte? Quizás para unir en el desierto O en el cielo ¿Qué? O en el cielo También, en las nubes Oh, Dios mío, ¿por qué somos tan simios? Hay que ir a buscar información Espérame Googlealo Bueno, voy a ir a informar Google, ven a mí Google Estoy usando hacks Estoy haciendo trampa Nadie me vea Deshonra Desgracia Es invisible Sí, soy invisible Nadie puede verme haciendo nada Soy Quedo impune si alguien me ve Porque no pueden Ya Solarium Terraria Reces pregrabadas Terraria Terraria Avalon Página 2 Terraria Comunidad Terraria Avalon Wiki Perfecto Aquí hay un niño Parece que Mod de esta página O hace guía No sé Que ve tus videos Me parece que sí Se llama Lord Ender Creo que se llama Sí Me acuerdo que incluso el saludamos en un video Creo que más de una vez Ores Aquí está Fuck Fuck A ver Junglores Oblivion ¿Dónde cocha está el solarium? Oh solarium No aparece Me veo Carlos Sí ¿Dónde está el solarium? Ok Que no sale Que no sale el solarium Que no sale Voy arriba Ten cuidadito ¿Vas a qué? Voy arriba Ok ¿Será este? No No es ¿Será este? Ah Ah verdad F también me dio Este tenedor del infierno Cometa What the fuck ¿Dónde está esta cosa? Oh Me pego Un tiro Voy a tener que cortar esta parte F está usando hacks Sí Estoy hackeando el juego En este minuto lo estoy hackeando Me estoy metiendo Dentro del servidor De Mojang Ah chucha Mojang es de Minecraft Soy el mejor hacker del mundo Te metiste la página equivocada Oh aquí está ¿O no? No No Terraria Solarium Puta Puta Si alguien nos dice en los comentarios Sería espectacular Pero lo más probable es que ya lo habíamos resuelto Cuando Oh Oh No esto es de Starbound Fuck Avalon Mod Wiki Aquí sale Creo que me están matando Carlos ¿Me ayudáis por favor? Si me matan Te parto Te parto Que te parto Ok Ahora es cuando se me explota el computador Había muchos monos Y tienen la vida completa Genial 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 ¿Qué? Nada Eh Ok Ya ¿Qué busco? ¿Materiales? ¿Ores? Sí ¿Materiales o ores? Ay no sé Busca ores primero Es que ahora ya busqué y no salía Y ya voy a buscar Todo son materiales Oh 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 Sot Es que no sale Esto todavía no llega El trufe Es que no sale Voy a llegar No sale Busca Exo Avalon Exo Terraria Exo Avalon Zoraria Bluuu Ya voy a ir Please Sweep Terraria Avalon Terraria Community Forum Zoraria Vamos Saltemos esto Saltemos esto Mientras F se hackea el juego Yep Yo hackeo Minecraft Bueno si alguien ve este video Por favor trate ¿Qué? Ya 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 ¿Está acabando? Sí a ver si Ya bueno si alguien ve este video Por favor trate de ayudarnos En lo que más pueda Porque de verdad que somos muy simios Y no aparece información de nada Y nos vamos a demorar 8000 años en encontrar Lo que tenemos que hacer Y los capítulos van a seguir Siendo muy repetitivos Si no Si no nos ayudan Así que para el que nos dé información Sería muy agradecida Y eso Un besito Eso es asqueroso Lo siento Pero tenía que decirlo Eso es asqueroso Que odio Lo tiramos Que hermoso Oh Vi algo No mentira Ignorame Era Osmium Puta madre Ya vamos a tener que cortar Esta parte entonces Hasta que pillemos solarium Me decían No pillemos solarium Palalalalalalalalalalalal Sí, 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 sí. ¿Qué? Pille solarium. Ah. Era un bloque. Bueno, al menos sabemos que existe. Sí, es como... es dorado como medio fosforescente, es muy raro. ¿Como en Starboard? Eh, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uh! Lindo. Está re guapo. Creo que está lleno, Carlos. No, sí, estoy lleno. Allá más solarium. ¡Yay, racha de solarium! Ahora es cuando se corta. Allá hay gemas. ¡Uuui! Eso es iron. Ese, ese, ese. Trampa puesta. La bomba ha sido plantada. Repito, la bomba ha sido plantada. ¡Ahí hay más! ¡Yay! ¿Cuánto neces...? Te he puesto que vamos a necesitar como 5 cores para hacer una barra. Y media. Media barra. Quizás. Como la perorfita, que son... Necesitas 6 para hacer una barra. Hijo de puta, man. A ver. Pero no, ¿viste cuánto necesitamos para hacer una barra? Sí. ¡Agu shows que ni te fijaste, man! ¡Juijuiju! La que es. A ver si es tan inteligente, pero a ver si es tan... tan... ¡rrecimio! Oh, dime aquel diamante, por favor. ¿Él es diamante? J swishline. Vamos, Carlos. Yo sé que tú puedes. Sensaba requetar diamantes. ¡Aaay, las que… Encontré tierra! Uy, vente Soy chivaca Vete al diablo, voy a hacer el espejo que iba a hacer Ok Yo voy a seguir Oh, pille más Oh, es harta igual Ya, en los comentarios No nos digan cómo encontrar solarium Porque ya descubrimos cómo encontrar solarium Pero igual podrían ayudarnos con otra cosita Pero para qué ¿Alguno? ¿Qué otro que no pida saludos? No haría mal ¿Estás aquí hablando de saludos? Bueno, ya No puedes, créeme que vas a desatar el infierno Si haces lo que ibas a hacer Vas a desatar el infierno Si haces lo que ibas a hacer Pero quiero mandar un saludo a alguien que no pidió saludos Vas a desatar el infierno Créeme Ya bueno, ya bueno, ya bueno No, ya, hazlo, hazlo Te reto, te reto a hacerlo Te reto a hacerlo ¿Qué hago? Anda, saludos nomás, dale Ya, saludos para Ahora sigue Se me olvidó Mentiroso mi mierda Ya bueno Saludos a Rexui Game Gam Gammer No tengo idea Dice Gam punto Rexui que dio el medio comentario Ayudándonos Sobre el Cómo avanzar en el mod Esos comentarios se agradecen Eso sí se agradece un saludo Eso sí se agradece Pone aplausos de fondo por favor Es mucho trabajo Ya Ok, fuck Eso era tu placer Estoy medio Estuve medio ahora aquí Y se me olvidó ¿Qué iba a hacer? El espejo ¿Y la clorofita? ¿La tengo yo? ¿Toda? Sí Pero Ven para acá Animal si puede Ah, aquí está esto Hola ¿Cómo llega este hielo? Créeme que estaba acabando Mucho rato Se la pasé ahí Ya ¿Qué me hago, Carlos? ¿Qué me hago? Ahora con los espejos útiles Eso es como que me da miedo Porque no estoy acostumbrado A que llegue al lado mío Puchita Tengo Tengo como Cien cuestiones de solarium Apenas Estoy buscando Como diez minutos Puchita Tu mundo ha sido Bendecido con solarium Cuarenta estrellas Ay, diez Tu mundo ha sido Bendecido con solarium Que tu mundo ha sido Bendecido con solarium Perotudo Aquí hay ferocium ¿Me lo llevo también? Como quieras ¿Cómo que como quiera? ¿Sirve o no? No sé ¿Sirve? Hola, animal ¿Tú eres el youtuber? Tú también No, no, no Yo ya no hago vida Eso que en el pasado Ay Uy 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 ¿Qué pasó? Algo me está pegando Puta madre No pillo más solarium Puta madre Puta madre Creo que llega la mamorra Yep Llega la mamor I believe Oh, solarium I believe I can flee I believe I can touch The ski Oye, ¿qué? ¿Qué? El El espejo Que me dice Está re lindo ¿Por qué? ¿Qué hace? Oh, está 26 de maná LOL Eh Hace lo mismo que el espejo normal Pero puedo apretar N Y te Eh Hice Mi error mode, por ejemplo Dungeon Y te Y te llega a la dungeon ¿Y a la jungla? ¿Y a todas esas cosas? A la jungla Al océano izquierdo Y derecho Al inframundo Y random Oh Oh Usa los random Para que saquies solarium ¿Sabes qué? Podría hacerlo Podría Podría Hazlo ahora Podría Al diablo ¿Al diablo? Tenemos una pluma de fuego ¿Qué tapamos? ¿Y para eso para qué sirve? ¿Alas? Alas de fuego Son muy buenas Ya, házame la al tiro De por ahí Yo te creí Tu cliente ¡Solarium! ¿Qué me quito tanto? ¿Qué me quito tanto? Estoy realmente impresionado Lástima que no fue una buena impresión Sí, buscando solarium O solarium O solarium ¿Qué pasó? Con el solarium Podemos hacer solamente las Tres armas ¿Solamente armas? Tres armas Y una Power Cell Del Del Para el golem ¿Para el golem? Sí, para invocar al golem Oh Oh, así que ahora se hacen Interesante ¿Y qué armas podemos hacer? ¿Son buenas? ¿Al menos? Eh, supongo ¿Supones? Una espada Un arco Y un staff Ya, yo quiero el arco Yo quiero ser la princesa arquera Quiero ser una elfa ¿Dónde hay más de esta basura? Y puedes venir Si Eh Con Dos cosas de solarium Podemos hacer una Una estrella ¿Estás jodiendo? No Ya te hice las alas Pues te jodes Toma Dios Ah, tengo hartos de platino Ope Ogo, Blin ¿Dónde están? Tinkererere Aquí estás Tinkererere Eh Reforjame esto Hidro Reforjame esta A ver Nope Nope Perfecto Ya Blink Red City Podemos hacer otra barra Debería Debería guardar esto entonces ¿Por qué saqué mucho? Aparte Noice Noice, ¿y para qué nos sirven esas cosas entonces? ¿Es buena la espada o no? ¿Me puede hacer una espada o no? ¿La quieres hacer? ¿Me la hiciste? ¿No? ¿Y entonces qué te esperan? No ¿Cómo se hace la espada? ¿Sabes qué? Le voy a botar a la basura No, ya ¿Pero cómo se hace? ¿Qué se necesita? ¿Solarium? Nada más ¿Es solo eso? ¿Es como la vieja escuela? Sí, old school La vieja escuela de los minerales ¿Cómo olvidarlo? Que solamente necesitabas el mineral Me quiero hacer el solarium Espera Espera ¿El solarium de solarium? El solarium de solarium Está flanca Oh Eso me recuerda a la bomba plátano de Worms Armageddon ¿Verdad? ¿Qué hay que solarium ore? Suena bonito Tigo ¿Y ahora qué hago? Suena como una puta explosión ¿Solarium Star tengo que hacer? Sí ¿Cuántas? ¿Las que me alcancen? Eh... ¿Intento hacer 30 o 33? No, recuerdo 33 Es una basura Veamos qué tal cabo Large Una porquería ¿En serio? ¡Yep! La verdad La verdad Toma Oh, qué linda Sí, es re bonita Pero una basura La mía es mejor Ya, ahora vamos a invocar el superhard mod ¿Al tiro? Hagamos algo interesante en el video Supongo Podríamos Ya matamos También podríamos matar a Fistron Pero tendríamos que ir a cazarlo Matémoslo en el próximo capítulo Farmémoslo En el próximo capítulo Ya Anda a buscar ya esta cosa Crimson Block Ah, dame Todo yo, todo yo, ¿no es cierto? Sí Todo porque me hiciste la ala Te amo Voy al tiro ¿Cuánto necesitamos? Eh, 200 ¿200? Ya, sí Llego al tiro 15 armas de la noche 5 kitoplasma Invoco a las otras veces Hay que matarlo mucho A menos de que nos mate En ese caso sería medio inútil A menos que sea muy fuerte Yep, en ese caso sería un poco inútil hacerlo Pero bueno ¿Sirve con arena del Crimson? No Fuck Entonces vas a tener que ir a La cosita del Crimson Ya O cosita del Crimson ¿Dónde está la cosita del Crimson? Uy Eso no fue un erupto bueno Uy Ok, eh Crimson Block ¿Eso? Sí Ya voy a sacar 999 Ya para que no me rompáis mal las pelotas Me parece Ok Sí ¿Debíamos hacer una plataforma? ¿Qué? Ya Ok A las veces que he dicho Esas cosas han terminado mal Así que haces la plataforma No más Cosas malas pasan cuando no hacemos plataformas Y hagamos un bunker por si acaso ¿Para qué? Por si acaso Me lo vais a agradecer después Quizás Quizás no Quizás sí, quizás no Tengo 250 ¿Saco más? ¿Para hacer lo varios veces? No Ven no ¡Tacaritela! Por eso no voy a ir Pero Pero Ya voy para allá ¿Dónde podemos enfocarlo? Ah verdad Pero si tenemos una arena Se me va a olvidar la arena ¿La arena? Pásalo Ven para acá Ven para acá ¿Qué te creí? ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor Era conchitumare Pero bueno Las palabras mágicas Y a ver que hay alguien ahí Dice Nico Deja de bravotear Y yo Pero mamá Todo es parte del video De la entretención Y los niños Sigue puteando Para el futuro de Chile Tengo que ir A un altar Sabes que todavía Hay gente preguntando En los comentarios De qué edad tienes Y de qué país eres Es impresionante Así que ¿Por qué no aclaráis eso Al tiro en mayúscula Y lo publicáis en el video Y en el Facebook Como nombre del video Me llamo Carlos Tengo 20 años Tengo 24 años Y mi nombre real es Raúl Mi segundo nombre es Teban Teban es Raúl Raúl Esteban Esteban Julio Ricardo Montoya Me llamo Rosita De Guadalajara La verdad es que Yo soy una mujer Hermano ¿Qué pasó? ¡Ay! Pero gris tramposo ¿Por qué? Pero gris tramposo Ya invócalo Al tiro Estoy listo Pero invócalo Yo no me siento preparado ¿Tienes pasiones? No O sea De vida nomás ¿Quién entrega? Tengo posiones de vida Ya entrega Ah ok Mira yo tengo esto Yo tengo esto Mira toma 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 Dame una Que te las mandé todas Creo que eso estaba en el templo Era para prepararnos Pero me diste una sola ¿Te di una nomás? Ah ya tomate la tú Si yo hice tanque ¡Zunlight Gunai! ¡Yo te explico! Ok Creo que los tiré todos Eso pintaba para bueno Pero no salió Más o menos Espera déjame Comprar uno No 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 ¡Oh! Comprame balas Por favor ¿Por qué no? Espera ¿Por qué no? Espera déjame comprar a mí Las cosas que quiero Hasta Carlos Es que se nos va a acabar la noche ¿Se puede invocar de noche o no? No sé Creo que de día también No tengo video Vi un video Donde se podía invocar de día Mr. Carlos Ve videos de otros youtubers Odio mío Pero ¿Por qué? No sé Es como tan tonto Pero generalmente Las personas que siguen A algunos youtubers No los ven como personas Los ven como Como famosos Así como Este tipo es Famoso Siendo que siguen siendo Personas normales Que ven video Y que comen Y que cagan también Sobre todo Sobre todo el último Ya me dije eso Chavo chavotito ¿Estás calladita que estás? Bueno Con el chat De toda la mañana Y bueno Y que es callado Perfecto Buen gato ¿Aló? No estoy ¿Qué iba a hacer yo? Balas Eso mismo ¿Dónde está este pelotudo? Eh, coliocua Aquí está Toma Puchita Ten y cor Te iba a hacer de estas De clorofita, clorofita, clorofita Ah, bueno Ah, pero ¿Cuánto me diste? ¿Cuánto me diste? Aún están en el suelo ¡Se, te, cien! Ya, suficiente Vamos para allá Toma Ahí teniendo Los normales también Por si acaso Ya, gracias Si te agradecen Un millón Vamos, vamos, vamos Si, que anda tú A mí me da flojera Anda, matándolo tú Yo te veo Ah, salieron callas Del piso Bien No puedo haberlo expresado mejor Me encanta ese sonido ¿Ese? Sí 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 Ya, ahí vamos con el Ciro Eh Cobarde Arma Head and Slime Ha sido What? ¿Era ese? ¡Ganamos! Yey! Ok Todavía sona la música del Head Yeah Y cae el cielo Por favor, que no se porque ¿Aló? 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 ¿Dónde estás? Quizás se invoca en la esquina del mundo ¿Aló? Slime ¿Cuánto slime? Aquí está Oh, la cuestión asquerosa Espera, aquí quiero verlo No lo mates ¿Aguanta mucho o cuánta vida tiene? Eh, 37.000 Ah, igual no aguanta tanto 500 500 El 500 le da el toque ¡Oh! Parece un testículo Morado Morado ¿Lol? ¿Estás bugeado? ¡Perfecto! Buca que Buca que Buca que al estúpido slime Espérame Uy, uy, uy Hermano Terrible gritón A ver cuánto me saca Déjame ver No hay que No hay que Fijao Ok E insta-dead si te pegáis a él Así que no hay ahí Uy, uy, uy Me acabo de dar cuenta Que recibe el demo Tirado como en la mitad Ahí Ope Tira Tira Ya la vas con el martillo Nomás Martillo Ve Quédate ahí nomás Slime Jajajajaja Mira tan gordo Que no puede flotar Pobrecito A ver Ya, ¿Este fue el jefe de Super Hard War? ¿Parece? No me siento preparado Bueno, esto es mal Perdón, me gusta burlarme de la gente, ok Me hace sentir seguridad de mí mismo En verdad no Ok, eso fue todo What? Lagazo Armageddon dice El mundo ha sido bendecido con Los elementos Oh, muchas cosas Dice Los cielos Alrededor Dice ¿Los cielos? Sí, pues los cielos Pero de cielo a cielo, no de cielo a cielo De cielo Los cielos Arriba están Rumbling es como agitándose Sí, mira El trofeo Uhhh, que lindo Se va para mi mundo Ahora son slimes armageddones los que Quedan aquí O esos son del jefe Son del jefe No Y queda Creo que Carlos creo que no son del jefe Tu mundo ha sido bendecido con elementos Oh, dole Yep, Carlos creo que no son del jefe ¿Esto es gel? Gel materia oscura Del ¿Vamos a echar al tiro si son del jefe o no? Esta fue la pelea más anticlimática Yep No utilices palabras complicadas conmigo jovencito Bueno A ver... ¿Qué pasó? ¿Pillaste algo bueno? ¿Por qué haces cosas sin mí? ¿Qué te crees? Estoy viendo las cosas que podemos hacer ¿Con el gel anticlimático? ¿Qué? ¿Con el gel antimateria? Me pegaste la puta palabra Dark Oh 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 Ok, yo quiero esta Dice Oblivion barra de Oblivion ¿Y cómo hacemos eso? ¿Matando a Oblivion? Supongo ¿Matemos a Oblivion? Bueno ¿Al tiro? Ya ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? No tengo idea Entonces ¿Para qué me decís? Una vez que me da esperanza Y después lo rompes Tenemos que hacer de estas cositas ¿Cómo se llaman? Dark Slime Block Ah, no No, eso no A ver, ya necesitamos Barra de Oblivion Entonces Wow 32 Incrementan 32% El daño mili 20% La velocidad de mili Ah, pero baja el critico Dicen los enemigos Esta tarjeta de Nati Y los Wow Los atacantes Sufren daño completo Lel Dice Te haces invisible cuando te quedas quieto Y Oh Dice un rayo Ataca cuando Cuando ¿Qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te hacen daño? ¿Cuándo estás dañado? ¿Cuándo estás dañado? No sé Sí, 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 pero cuántos necesito para esta? Necesito el martillo, 30 de estas cosas, yo tengo dos aquí, tú tienes una Dammit! Unas dos o tres veces más que invoquemos al rey Opa, al... Al... Armagedón ese Ahí está mi martillo Guardian Hammer Oye, pero necesito 30 de esto y 15... ¿Extoplarme nomás? Si Una basura Ya, vamos a matarlo de nuevo Ya, termina el capítulo aquí y vamos a matarlo Ok Termina el capítulo aquí y te vamos a matarlo Ya Vamos al tiro hermanito Ah, pero necesito más bloques Te dije que si se acaba mas, maldita sea Jejejejej Ya Ja Nada Ya, chao gente, nos vemos en el próximo vídeo Si, nos vemos, nosotros vamos a seguir jugando Chao, chaito, chao Pa-pa, chaito, chaito ¿Va? Uuuu Te dije que no eran del jefe, te dije que no eran del jefe Bueno, me equivoqué Te dije que no era del jefe schon Chao Chao, nos vemos Gracias por ver el video.